El día de hoy estamos entregando apoyos a estudiantes de 15 preparatorias que están instaladas en el municipio. A los estudiantes se les apoyará con mil pesos durante 10 meses. Lo que se busca naturalmente es que con este apoyo ellos puedan cubrir sus gastos de manutención, transporte, algunos gastos de papelería y alimentos que los jóvenes tienen durante el ciclo escolar. Van a recibir el día de hoy en este evento su beca 1,244 jóvenes estudiantes de preparatoria. Nosotros estamos de verdad muy orgullosos de lo que se está haciendo. Sabemos que aquí hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que van a convertirse en ciudadanos extraordinarios, que van a hacerse responsables del futuro de la ciudad. Esta es una ciudad que puede salir adelante si la gente se decide. Hoy lo que estamos haciendo es poner el ejemplo de que se pueden hacer cosas que muchos decían que no se podían. El construir la ciudad que queremos depende de todos. Entonces parte de su retribución al programa es que ellos participen en diferentes actividades. Tenemos varios talleres y foros de violencia vial, por ejemplo, varios de medio ambiente. Tenemos alguno de empoderamiento hacia mujeres, de educación sexual, de recuperación de algunos espacios, torneos de fútbol. Lo que se busca es que ellos participen en una actividad mensual, tres horas máximo, para que ellos se puedan nutrir con información y les puedan ayudar para desenvolverse en su vida diaria. Que sigan buscando las bases y los requisitos que están en línea. Tenemos una nueva convocatoria que saldrá en el mes de julio, que será para las otras 5,500 becas que estarán disponibles para el resto del año. Yo considero que es un gran apoyo, en especial, como decía el presidente municipal, para que los jóvenes tengamos más oportunidades de poder seguir estudiando. Siempre hemos buscado alguna oportunidad, sí, se nos dio. Muchísimas gracias. Para los estudiantes nos sirve mucho porque podemos comprar cosas que a lo mejor sus papás no pueden comprar y nos ayudan muchísimo. Está bien y muchísimas gracias por el apoyo. Nos sentimos primero muy agradecidas. Este apoyo es increíble porque motiva mucho a mi niña a seguir adelante y pues ahora sí ya no tiene impedimentos para seguir estudiando.